hola chicos estoy en minecraft en kraftman y bueno no voy a tener skin de tengo bueno no hice ningún vídeo de que servidor entra tus clientes ahí entro adentro espera acá está dream spiderman que soy yo bueno voy a cambiarme la dream ok bueno chicos pero esperate un nuevo mundo vamos a hacerlo en supervivencia vale ahí vamos a hacer la supervivencia que pero porque el agua pero dream dream salen del agua el agua no puede salir Ah, una abeja Espérame Espérame, Liza Espérame Esteves se ha unido a la partida Mejor me puedes decir, Tiago Tiago se ha unido a la partida Ayuda, me voy Acá está un escalón, vamos, tonto ¿Por qué apareciste en el agua? Sí, es una pregunta, ¿por qué apareciste en el agua? Ayuda Ay, gracias Oye ¿Qué hice? Ah, olvídelo Soño Vamos ¿A dónde? Vamos a apagar madera 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 ¿Qué? What the fuck Si estás diciendo, Lucas Juguetes Ahí hay un árbol Bueno, el juguete de cara de papa de Toy Story 4 no estaba hecho en China Estaba hecho en no en indonesia out ¿Dónde estás? Está aquí, está dando madera Ah, bueno Ah, bueno Ay, puse madera Uy, bro Espérame, no te vayas lejos de mí Uh, gasté un cuadro ¿Para qué quieres un cuadro? Para poner, y así me sale mi cuadro favorito Ok, pero tienes que poner el cuadro Para cuando construyamos nuestra casa, ¿ok? Vale Para cuando construyamos nuestra casa Para el solar Bueno Acá hay un cerdo Uy, ah, pero no me dio nada No, no, no lamento No, no, no sabe lo que vi ¿Qué viste? No, se cayó Tengo lana roja ¿Qué? ¿Dónde? No, no Lana Lana negra tengo Otra 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 Ay, no, dame esa lana Porque tienes en mi cama Pero, Tomás Te la metes Te la metes Te la metes por el loro Te la metes por el loro No, dale Bueno, Tomás Esta también Te la metes por el loro Por el loro Ok, gracias Bueno, toma A ver tú, ovejita bebé Pero, bro ¿Qué? Tom ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Tú me dijiste el sol Y sol está mal Uy, cuántos girasoles ¿Para qué quieres que girasoles? Para plantarlos ¿En la casa? ¿En la casa, Lucas? Ajá Ok Espera 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 Yo estoy tolando árbol Solo dije Solo dije Porque Porque tengo Más madera aún Solo espérame Más segundos Dame Diez segundos Mida de segundos Dame ¿Qué? Sí, mida de segundos ¿Para qué? Es para Quitar los girasoles Para Llevarme los girasoles Uy, falta el más Yo voy a Yo voy a ir abajo Para tener Ya sabes Casa No, y este Para que no se den gris Vitamina Vitamina Tomita A ver Toma Bueno, estoy siguiendo talando Espera No No, no Ah, bueno Cuando tienes un pico Ya de Un pico ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy ¿Cómo se dice? Está escrito Está bien Ya tengo pico Estoy picando piedra ¿Qué tienes ya pico? La pregunta es No, la tengo Olvídalo Oye, me dejaste Algunas flores Ajá, tengo Oye, me agarró Otra ¿Qué haces? Me vas a encerrar No me vas No me cierres Lucas Oye, Lucas ¿Te diste cuenta Que puedo hacer esto? Ajá, sí ¿Quién? Oh Oh, mensaje Alfredo Larín Chicos, yo soy muy fan De Alfredo Larín Comenta si son fan De Alfredo Larín Claramente no sé Si nadie comente ¿Por qué? Si nadie Ni quiere comentar Ahora quítate Quítate ¿Que quiero subir? No quiere Quítate Eh Dale Ey Ey ¿Por qué me encerraste? Maldito No es gracioso Te voy a asesinar Si me asesinas Yo te voy a asesinar Con mi espada Con mi espada De piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es gracioso No es gracioso No tenemos que asesinar Sí ¿Dónde estás? Sí No tenemos que asesinar No tenemos que matarnos Porque vamos a arruinar Enseñar Ya te veo Ahí estás ¿Dónde? Hola Sí, ahí estás Bueno, voy a comer La carne cruda Te lo creíste Me lo ha tragado Tengo dos picos Tengo dos picos Anda, déjame ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Lo estoy usando Dos picos Yeah Ah, pero con qué? Se hace la manzana encantamiento No sé Manzana encantamiento Otra vez Dice dos cosas Es que tengo dos picos Para ir a minar A minar Ah, bueno Oye ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Pero esta era mi cosa Ay, perdón Perdón Perdóname 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 Ese era Si yo lo puse Eh Toma Ahí está ¿Dónde estás? Acá Ahí está Acá Acá Estoy detrás Ajá Eh Chicos Comenten Si conocen a Dream Dream ¿Qué? Bueno No sé Pero no creo que miren Porque Dream Vale Es de inglés Y cómo vamos Y la pregunta es Cómo vamos a subir Y fácil Con las piedras Necesito Espada de piedra Y pico de piedra Yo no voy a ganar mucho Ya sé que ganar Voy a buscarlo Voy a buscar carbón Sí ¡Ey! ¿Qué pasa? Uy Imagínate si ibas a morir Sí, ibas a morir Palanca Y pues con el agua Con la agua ¿Qué voy a decir? La agua ¿Qué voy a decir? La agua Uy No, no sirve de nada La agua No, no sirve de nada No, no sirve de nada No, no sirve de nada Espera ¿Puedo picar hierro Con un poquito de piedra? No, yo que sé Te dejo solo ¡Aaaah! No me importa No me importa No me importa Para mí ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Ay no! Me van a cerrar los zombies Yo estoy en la cueva Se está haciendo el noche ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Justo miré un creeper! ¡Ah! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Chicos Era mi abuela Que le dijo A mi pedista Que vaya a comer Si no le mete La cabeza En el plato ¡Ja, ja, ja! Mi hijo No me conoce La ginger Ah, cierto Porque yo hice Varios shorts Donde ¡Au! Donde Donde aparecía La ginger ¡Ay no! ¡Bro! ¿Qué hacemos? Bueno Y Y la Y se ve que La primera vez Que vieron a Hulk Ahí Una suscriptora Mandó Bueno Comentó Un emoji Con Con los ojos De estrellas ¡Ja, ja! ¡No! ¡Cuidado! ¡Un animal! ¡No le mires! ¡No le mires la cara! ¡Ayuda! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ya sé qué hacer! ¡Me voy a ir abajo Para que nadie No me mate Hay un enderman ¡Qué mal! No, mira No, bro ¿Por qué le miras? ¡Tienes un sueño! ¿Lo mataste? Digo ¿Por qué es que hace ese ruido El enderman? Y ¿Por qué los creepers Explotan? ¡Corre! ¡Corre! ¡Me quedan! ¡Me quedan tres corazones! ¡Oh, no, bro! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Au! Y ahora ¿Cómo va? La pregunta es que ¡Uy! ¡Parece que la podrida! ¡No! ¡Niam, ñam! ¡No! ¿Cómo que miam, ñam? ¡Qué asco! La carne podrida ¡Parece! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y ahora cómo? ¡Espera! ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Y ahora cómo vamos a bajar! ¡A subir! ¡A ver, córrate! ¡Quédate! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A ver, córrate! ¡Córrate que no puedo! ¡Romper! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡No, no puedo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está! ¡Está ahí logre salir! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde! ¿Dónde está? ¡Aquí! Mira Yo tengo una espada de piedra Ajá Si ¿No hay ninguno? No ¿Se fueron todos? Si, a ver Pero espera Vamos a ver A ver Seguro me estuvo atacando un gripe Y un esqueleto Allá, allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá Allá, allá Ahí me salí Me sigue Me sigue No, maldito anuncio Cuidame Le dan los zombies Le dan los zombies Tienes que venir por mí Porque tenés que ir No te veo No te veo Si no voy a morir No te veo Allá, allá, allá Cuidame, bro Tienes que cuidarme Si no voy a morir No, te están atacando los zombies Voy a morir ¡Te mataron! Zombi asesinado a Esteve Ay, disculpa Mi maldito anuncio Ay, me quedaba Un corazón No, morí Estima, no hay manzanas doradas Otra vez aparecí abajo del agua Auxilio Auxilio Ay, voy a morir Estoy muy a morir Voy a morir Tienes que irte abajo Tienes que acabar abajo Oh, no, tengo acá Creper ha asesinado Ha hecho volar a Por los aires a Se ha abandonado la partida ¿Qué? Se ha abandonado la partida No, sí El Esteve se ha unido la partida Se ha unido la partida Tengo que esperar Ay, cuidado ¡Auxilio! 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 ¡No! ¡No, brinda, brinda! ¡Ah! Estoy bien, es que lo estoy meto No, que salga de cero Ayuda Está Está Creo que Este día Yo tengo tres flechas y dos huesitos Pero para qué se sirve el flecha Ah, corre Mira, el polvo de hueso P, P, P Ay, ¿tú qué me matas? Oye, ¿por qué me mataste tú? No sé Ajá, me vengué Dream ha asesinado a Esteve Ay, merdita sea Oh, una ropa Las flores sí que les gustan los goles Bueno, chicos, creo que ya ha sido todo Ah, sí Eso es todo por ahí Hasta la próxima No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten si han jugado a Minecraft Y hayan hecho esto Miren Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Justo a algo le estás matando